Hola amigos, porque si estás viendo este video probablemente eres mi amigo Si no me conoces, yo soy Juve Ruiz Hoy venimos a la quinta fecha del torneo clausura Zulia juega contra Carabobo Football Club Partido duro y así comienza este video Bueno amigos, jornada 5 de la Liga de Fútbol B Hoy nos vamos contra Carabobo Carabobo tiene un buen equipo y es un partido duro Hoy probablemente nos cueste un poco El equipo está un poco irregular en la primera fecha Le ganamos al Táchira, pero perdimos puntos importantes Hoy toca ganar, hoy toca salir con todo para recuperarnos Y a ver cómo uno puede ir contra Carabobo Este es el once titular del Zulia Fútbol Club Hoy está Prono y Sur arriba Palmesano y Perche por los costados Aparece el titular Ebelio Hernández Que ya vio minutos en Copa de Venezuela cuando eliminamos a Titanes En el 0 a 0 del miércoles Y bueno, a ver cómo está hoy Ebelio Que ya debe estar un 100% Carabobo juega con estos once Con Tommy Cobar, Andrés Montero Marlon Fernández, Mauricio Aguay En equipo tiene Carabobo el campeón de la apertura Es bastante difícil este partido de hoy Pero nosotros somos locales, a ver cómo nos va Bueno, comenzó el partido Con Lava 5 Carabobo, Zulia Fútbol Club A ver cómo nos va ¡Ele! ¡Ele! Me falta, ¿verdad? ¡Nada! ¡Nada, claro! Papi está activo de Fencher Está super activo de Fencher ¡Bien, bien, bien, bien! Bueno, a 15 minutos de juego El Zulia es mejor que Carabobo Ha tenido la más clara hasta ahorita Se ve bien Zulia Se ve bien Zulia hoy Mejor que todos los partidos que hemos visto De lo que va de closura El Zulia hoy está mejor parado que siempre ¡Gol! ¡Bien, bien! Está activa la barra del Zulia Y la barra del Carabobo está más activa todavía No vinieron ¡Gajajaja! ¡Gajajaja! ¡Ay, sí, mal! ¡Uuuh! ¡No papi, lo ganamos! ¿Lo ganamos? ¿Lo ganamos? ¿Esa vaina? No, no veo así nada, Carabobo ¿Vamos a cortar? Yo digo que dos, vamos a favor de ese Yo digo que dos, vamos a favor de ese ¡Oh, my God! ¡Gol! 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 ¡Uy, Leo! ¡Uy! ¡Ay, papi! ¡Ya me estaba dando, dale! Yo pensé que era penalti ¡Papi! Se me paró el corazón ¡Jajajaja! ¿Ese le pega bien, eh? ¿Ese le pega bien, eh? ¡Ah! ¿Ese es Mauri Escoba? ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Me dije, no, la tapó No, te dije que le pega bien ¡Golazo! Bueno, marcó el Carabobo, marcó un Mauri Escoba, un golazo de tiro libre, Carabobo no era más que Zulia, pero una falta ahí, un golazo, una pegada de Mauri Escoba, que golazo. Uno a cero, gana Carabobo, Zulia a buscar el partido. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Vaya, cúbre, no! ¡Vaya, cúbre, no! ¡Ahí está, ahí está! ¡Tírela, tírala! ¡Vaya, cúbre! ¡Ah, la vez! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buenas! ¡Ajá! ¡Buena! ¡Pues, vamos! ¡Pues, vamos, Jure! ¡Tírala! ¡Ah! ¡Bien, bien!!! ¡Bien, bien, bien, bien! calma calma y eso ya lo viste ya lo viste los chicos ya, 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 saca rápido, saca rápido ¡No! ¡Vaya, oscure! ¡Nadie! ¡No! ¡No! ¡Minsano! Vamos a recuperar fecha ¡Vamos! ¡Vieja! ¡Nadie! ¿Qué lo tenéis? ¡Eso! ¡No, es de él, yo! ¡Pero! Bueno, terminé sin dar tiempo Carabobo gana 1 a 0 Creo que Carabobo no es mejor que Zul esta hora Pero marqué el gol, un gol a suel Moripo ha sido libre Y bueno, están arriba de marcado Zul ya están mejor Pero impreciso, no gana mucho A ver yo en esta participación en el juego Vamos a ver si en el siguiente tiempo Mejoramos y atendemos el gol para empatar Porque esta derrota no nos conviene nada La derrota nos complicaría mucho Entonces esperemos que Esperamos que caiga el gol Que... Que podamos remontar el partido Porque esta derrota no nos hace bien Nos complicaría esta derrota Entonces esperemos que podamos remontar Por cierto, dieron la convocatoria de Lavino Tinto Para los partidos contra Colombia y Panamá Creo que esta bastante buena la convocatoria Vuelve Romo Vuelve Fernando Aristilleta Yose Martínez que esta encendido en la MLS Sergio Córdoba, John Murillo Romulo Pero Bien con la convocatoria de Eduard Bello Que la esta partiendo en la Topagasta en Chile Yose Martínez Coteldos Bueno están todos Están todos los que tienen que estar Creo que Cristian Santos Que esta en la convocatoria Pero esta lesionado Por ahí pudieran llevar a Zavarino Que no esta en la convocatoria Y que esta en buen nivel la MLS Pues lo esperemos Porque en la convocatoria No esta Peñaranda No esta Añol No esta Rosales Faltan muchos de los que habitualmente estan Pero... Pero yo creo que eso es bueno Eso es bueno porque Nuevamente tiene bastantes variantes Y... Y hace... Enriquece el talento de la selección Pero esta bien Esta bien la convocatoria Creo que esta es lo que tiene que estar Dar el machine Están todos los que... Lo que tiene que estar Lo importante es que tenemos buenos jugadores Que tenemos donde escoger Que... Que Dudamel puede trabajar Que hay tiempo Y que... Que bueno Que... Que en esos amistosos Se pueda ver el trabajo del técnico Y que pueda haber resultados también Que es importante Creo que esta bastante buena la convocatoria Para enfrentar a Colombia Y a... Y a Panamá Y bueno El objetivo es... Es Catar El objetivo es Catar Y... Y creo que... Que con esta selección Con los jugadores que estamos presentando Nos va a ir bien Nos va a ir bien Y vamos a lograr... Vamos a lograr el objetivo Y... Lo comenzó el segundo tiempo A ver si... Si va igual... Con el Zulia dominando Rápido no! Vamos Dani! Vamos Dani! Vamos Dani! Vamos Dani! Vamos! No lo has toqué! No! ¡No lo grabé, chicas! ¡Gol de Zulia! ¡Gol de Zulia! ¡No lo grabé! Estaba un poquito de trabajo el juego, pero gol de Zulia, gol de Fran Pente Luego lo empató el Zulia Jugada rápida, me perdí No, no pude grabar la reacción porque estábamos pendientes del juego y había acabado la cámara el juego y había acabado la cámara ¡Fatality! Estaba en el juego, es mejor Zulia es mejor Zulia que empezó el partido y bueno, Carabobo está bajada ¡Echásela! ¡Ganela! ¡Ganela! ¡Esa es! ¡Eeeey! 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 ¡Ganela! 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 Carabobo del partido, sigamos mirando el Zulia Carabobo se defiende, resiste pero es mejor el Zulia, es mejor el Zulia todo el partido, es mejor el Zulia la jugada del tiro libre le dio la ventaja a Carabobo pero es mejor Zulia, es mejor Zulia y creo que hay que plasmar el resultado para quedarnos con los 3 puntos aquí en Taz eso es lo importante ¡Ganela! 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 ¡Que molleja! ¡Rápido! ¡Mira! 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 ¡Hásela a Dios! ¡Hásela! ¡Mira! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡עם! ¡Ahora! ¡Vaya muchachos! ¡Vaya muchachos! ¡Vanooo! 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 No se arme No se arme No se arme Ahí está brother, vamos brother Esa vez pegale, pegale Ahí está, ahí está Oooo Vada 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 Creo que es merecida la victoria hasta ahora porque hemos sido más que Carabobo. Carabobo ha tenido poco. La tuvo... Carabobo la tuvo con el tiro libre de Escobar, pero no ha generado mucha acción y mucho peligro tampoco en el arco de Leo Morales. Y bueno, hemos sido mejores durante cuatro partidos. Creo que los tres puntos son importantes y bueno, ya no tenemos voz, ya no tenemos voz. Bien, bien, bien. Es que juega ese chavo a paredes, ¿no? Salga, 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 salga rápido. ¡Eso! ¡Vamos! Terminó el partido, hoy le ganamos a Carabobo. Nos quedamos con los tres puntos en casa. Gran partido de Frank Pecha que estuvo incisivo desde el primer tiempo que marcó los dos goles y nos dejó los tres puntos importantes. Nos sacamos la mala gacha que veníamos de dos derrotas. Y bueno, a seguir luchando, a seguir luchando por entrar en la liguilla, a seguir luchando por la Copa Venezuela. ¡Vamos, Zulia! ¡Vamos, Zulia! Nos vamos contentos. Cuando salimos del estadio sin voz es porque el partido estuvo bueno para nosotros. El domingo que viene jugamos contra Atlético Venezuela, acá en el Pachencho, el miércoles contra estudiantes de Mérida en Caracas, pero lo importante es el domingo que puedan venir al estadio que juega el Zulia. Vamos, que estamos bien, que estamos bien. Recuperamos los puntos que perdimos de visitantes y en casa contra Lara. Apareció Felcher, se está encontrando el equipo y cada vez vamos mejor. No amigos, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó dale like, compártelo y suscríbete. Comenta ahí abajo que fue lo que más te gustó. Si eres de Titanic y te está doliendo esta victoria del Zulia, comenta abajo también y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!